Me salgo de la carretera Conduciendo al altar Por caminos que son rurales y sin bandera A poca de gotita Tengo todo el tiempo aquí para soñar despierto Para cualquier lugar Nada importa si estás conmigo Ya estoy vendiendo Converte a tu mamá De que yo soy diferente Al resto de la gente No me voy a comprar Converte a tu mamá De que si un día quieres verte Seguro te cobrará Conmigo en un plano verde Ruido a tu mamá Mi amor con vos, mi amor lo se invita Consumiendo a treda Canto yo mis canciones para alegrar la mañana Con un caberotita Tengo todo el tiempo aquí para soñar despierto En cualquier lugar, nada importa si estás conmigo Ya es mi buen miedo Convente a tu mamá De que yo soy diferente Al resto te va a traer que no me ha de comparar Convente a tu mamá De que sí que quiere verte Seguro te encontrará Conmigo en un plato breve Convente a tu mamá De que yo soy diferente Al resto de la gente No me ha de comparar Convente a tu mamá De que sí que quiere verte Seguro te encontrará Conmigo en un plato verde Convente a tu mamá Convente a tu mamá La parte de yo